Continuamos viernes en nuestra Ciudad de México. Llegó uno de los momentos favoritos del viernes, que es hablar de cultura. Hablemos con Sergio Gutiérrez, que está con nosotros. Sergio, se nos fue Milán Kundera, compañero. Buen día. Sí, Alfredo, efectivamente. Buen día, un gusto saludarte. Y pues sí, con esta noticia, pues de verdad triste para muchos lectores en el mundo, porque es un escritor checo, se le ha considerado como el más importante desde Franz Kafka, aquel icónico autor de la metamorfosis. Pero fíjate, en realidad nadie es profeta en su tierra, se dice. Pese a su fama, Milán Kundera tuvo una relación muy difícil con su país por cuestiones políticas. Él fue comunista, después se exilió a Francia allá por los años 70. Y bueno, pues era un hombre de pocas palabras, aborrecía la publicidad, no daba entrevistas. Incluso escribió en uno de sus ensayos que él soñaba con un mundo donde los escritores estén obligados por ley a mantener su identidad en secreto y usar seudónimos. Así era Milán Kundera. Y bueno, lo más importante es su obra. Su obra al fuego, compuesto por novela, por supuesto, ensayo, poesía. Él desde luego abordó temas políticos, desde luego por su pasado. Fue una preocupación constante a lo largo de su obra. Y esto hace que sea una figura clave para entender el siglo XX tan complejo. Pero bueno, pues queda su obra precisamente con títulos como La Broma, con títulos como El Festín de la Insignificancia. Imagínate qué interesante texto. Qué maravilloso. Que desde el título extraordinario. El Festín de la Insignificancia. El Festín de la Insignificancia. Qué forma tan maravillosa. Y luego, por ejemplo, La Insoportable Levedad del Ser, que es su novela más famosa. De hecho, Yoconda Belli, la poeta nicaragüense, escribió en Twitter que es uno de los títulos más hermosos que se han escrito. Y sin duda lo es, La Insoportable Levedad del Ser, que pues ha marcado a varias generaciones desde el título, insisto, por este texto que aborda con el pretexto de una historia de amor, pues los temas de Kundera, ¿no? Que son el sentido de la vida, el exilio, la política. Y además que tiene frases memorables como aquella que dice la carga más pesada es a la vez la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Pues es una invitación, Alfredo, para leer a Milán Kundera, para acercarse a este escritor checo fascinante que sí estuvo ligado a América Latina, tuvo un gran contacto con Gabriel García Márquez, por ejemplo, leyó Los Cien Años de Soledad, quedó fascinado, siempre lo cargaba con él, incluso escribió un posfacio, un texto sobre Cien Años de Soledad, que en la época de la censura fue prohibido por su país, pero bueno, que nos habla de este escritor que tuvo una gran relación con García Márquez, con Cortázar, con Carlos Fuentes, que fue muy leído y que sigue siendo leído en América Latina y que bueno, ahora tras su muerte, pues qué mejor homenaje para un escritor que leerlo, que escuchar, que leer sus reflexiones y bueno, pues seguir nutriéndonos de esta obra que es reflexión, que también es una gran prosa que muchas veces rosa con la poesía. Y para tener esos maravillosos momentos de cuando tienes un libro en la mano, querido Sergio, y te tienes que dar una pausa para tratar de asimilar lo que te están diciendo al nivel de cómo lo hacía Milán Kundera. Así que ahí está la propuesta, ahí están los libros, descansen, pasa un gran literato. Así es, así es, Alfredo. Oye, platícame ahora de Elisa Carrillo en México. Con mucho gusto, Alfredo. Y fíjate que viene, viene a México esta extraordinaria bailarina, la más importante reconocida del mundo, mexicana, por supuesto. Y pues ya está todo listo para el encuentro más importante de la danza, Danza Tlan 2023. Bueno, va a ser del 11 al 18 de julio, así que ya empezó. En esta ocasión en los municipios mexiquenses Texcoco y Toluca. Están cerquita, podemos ir, podemos disfrutar esto el fin de semana. También en Puebla. Son 26 actividades artísticas, académicas, dirigidos a personas de todas las edades. Destacan, por supuesto, danza clórica, urbana, clásica, contemporánea, talleres, clases especializadas. Incluso va a haber una cineteca mexiquense con un debut muy importante de la directora rusa Verónica Popovceva, que es un documental que hizo sobre Elisa Carrillo y se va a presentar en este marco. Por supuesto, también la gala emblemática Elisa y sus amigos 2023, que va a tener cuatro estrenos. Y pues con una, de verdad, una galería de estrellas importantísima, van a estar aquí bailarines de los ballet de República Checa, de Finlandia, de Holanda, de Hungría, de Noruega y, por supuesto, de Alemania. Así que nos trae Elisa Carrillo algo extraordinario para disfrutar el fin de semana. Y precisamente estamos escuchando ahí de fondo precisamente esta extraordinaria pieza que se llama El Bolero de Rabel, que hizo precisamente una coreografía aquí en México, Elisa Carrillo, hace un par de meses. Una coreografía emblemática y que desde luego que nos introduce a la grandeza de esta extraordinaria mujer que ha triunfado en los máximos, en los máximos escenarios del mundo. Y, por supuesto, tiene esa grandeza, esa generosidad, Alfredo, de compartir lo que sabe con las nuevas generaciones. Y creo que el reflejo más importante es Danzatlán, que hay que disfrutar y, por supuesto, ir. Danzatlán, qué buena propuesta. Y la literatura de Milán Kundera, las propuestas de Sergio Gutiérrez para este fin de semana. Gracias, Erch. Un abrazo. Gracias, Alfredo. Un gusto. Buen fin de semana. Gracias, Erch.